A la hora de hacer el Inna la Alegría, este arreglito, bueno, es un poco mezcla de lo que sabemos hacer de Punshan San 1 y Punshan San 2, o sea, esto es de mezclar blancas o blancas con puntillo, redondas con negras. Punshan San 1 y Punshan San 2, que eran, por ejemplo, negras contra negras, serían 3x4. Hacemos 4. La dificultad es que las negras de la derecha las hacemos en principio todas normales, subrayadas, largas, y las de la izquierda no, porque hacemos el bajo normal, subrayado, a fondo, y luego los acordes cortitos, superficialmente. Entonces, la mezcla, lo que era difícil. Entonces, aquí, bueno, la posición es Sol, La, Si, Do, Re, Sol con el 1, La con el 2, circulito, Si con el 3, Do con el 4, circulito, en la cuarta fila, Re con el 5. Re, Do, Si, La, Sol. Esto, si fuera un teclado, sería Sol, La, Si, Do, Re, los 5 dedos seguidos. Sol, La, Si, Do, Re. Entonces, podemos empezar, si queremos, a estudiar el segundo compás, que sería como un Punshan San 2. Sería, digo la derecha, largo, 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 largo. Digo la izquierda, largo, corto, corto, corto. Pa, 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 perdón, pa. Bueno, ya que me he equivocado, de paso, he pegado dos notas, evito ligar. Todas separadas. Bueno, eso lo tengo también en el segundo sistema y en el cuarto sistema. Luego, el tercer compás es similar, es Sol, Sol, La, Si, cuatro negras, y en la izquierda, pues claro, cuatro negras otra vez. O sea, es el mismo tipo de mezcla. Largo a la derecha, largo, 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 pero negras, izquierda, largo, corto, corto, corto. Luego tengo del tipo, como el cuarto compás, que sería Punshan San 1, blancas contra negras. Luego tengo el Si, en el que hago Punshan. Y luego tengo el La con dos acordes. Bueno, así puedo ir. Bueno, ya el primer compás es una mezcla, es una blanca. Y la izquierda, Punshan. Y ahora tengo dos negras. Como aquí son de la derecha, son largas. Y en la izquierda, cortas, me queda. Como Punshan San 2. Tengo que evitar ligar el bajo con el acorde. Eso lo evito. Si cambio aquí ahora, suelto, cambio. He confiado. El segundo sistema es prácticamente igual, menos que al final. Tengo, en vez de un Si, La, tengo un La, Sol. Y sobre todo en la izquierda, cambia el ritmo. Cambia de Punshan San a Punshan. Y eso va a mantenerlo en el tercer sistema. Largo. Corto en la izquierda. Largo. Largo en la derecha. Estoy en el tercer sistema con el compás. Ahora tengo cuatro negras en la derecha, pero en la izquierda es Punshan Punshan. Bajo a Sol, izquierda. Cambio el fuelle y lo mismo. Entonces, podemos estudiar la parte. Largo, 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 largo. Largo. Corto. Bajo a Sol. Largo. Corto. Cambio el fuelle, cambio el fuelle. Estoy estudiando esos dos compases. Cambio. Como tengo cambio de fuelle ahí, pues aprovecho y hago uno abriendo y uno cerrando. Y siempre... Voy a hacer la cámara lenta. Suelto los dedos, cambio el fuelle y luego toco. Y luego hasta el final. Le puedo poner fuertes y pianos. Primer sistema fuerte, segundo piano y luego en el tercer sistema alternar con fuerte y piano. Y volver a fuerte al final. No es que sea lo más bonito, pero es porque si queremos meterle dificultad, le metemos cambios de dinámica por terrazas, fuertes y pianos.